Oye, Tony, ¿tú puedes llevar a la gente a ese nivel si la gente quiere? O sea, tú tienes que tener una charla con ellos porque hubo otros personajes en ese mundial que queríamos que los llevaras a ese nivel, no sé si se llama técnicamente hipnosis, pero te decían, se resistían, entonces no había manera en ese momento de llevarlos ahí, ¿es correcto? Mira, ten en cuenta que es que es una situación distinta. O sea, llevar a ese trance al individuo para hacer cosas es posible, pero va a depender de muchos factores. Y allí había uno que era muy importante y era el factor de la prisa. Todo el mundo quería que fuese, ya, ya, pero tengo ocho minutos, tengo tres minutos, salgo al aire. Espera, espera, ¿pero tú qué te crees? ¿Qué es esto? Que tú puedes llegar y porque a mí me apetezca en tres minutos se puede hacer, espérate. Hay gente que requiere estar cuatro sesiones o cinco sesiones y gente que tiene una sola sesión. No, allí quería, tengo tres minutos, me va aquí, yo salgo para acá, coja al aire. No, 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 sí, pero es que en dos minutos, pero es que en dos minutos no me da tiempo. Bueno, inténtalo, lo intento, pero es que en dos minutos no me da tiempo. Bueno, pero es que, otra vez, esa es la primera situación. La segunda es, la segunda es, ¿y qué me va a hacer? ¿Y qué voy a decir? A ver si voy a contar algo de mi vida. No, 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 espera, espera, espera. No, 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 a ver qué pasa. Bueno, venga, vale, yo me dejo porque me han dicho arriba que lo hagas, pero no, 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 venga, 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 pero no, ¿eh? Tú lo sabes, tú lo sabes, tú lo sabes. Entonces, tú empiezas a unir todo eso y dices, me estáis dejando con las manos atadas sin poder hacer nada. Lo que yo quiero es que alguien que me diga, aquí estoy, ¿cuánto tiempo te hace falta? ¿Media hora, una hora, dos horas? Lo que te haga falta, adelante. Ah, entonces, fantástico. Entonces, para llevar a ese trance al cual llevamos a Eugenio, llevamos al perro Bermúdez, hacía falta. Yo recuerdo con el perro Bermúdez que yo me llevé sesiones de dos o tres sesiones de media hora. Una detrás de la otra y otra vez y otra vez. Y el perro decía, bien, ya estás entrando, un poquito más, ya estás casi, otra más. Ya, perfecto, entraste. Ah, pero me he hipnotizado. Bueno, tú no te preocupes, tú tranquilo que nos vemos en directo, ¿entiendes? Entonces, eso es fantástico. Pero se requiere, claro, no es que tú digas, no, sí, aquí lo hago y aquí tienes que... No, no, espera, espera, se requiere una serie de características que faciliten que puedas provocar un trance. Oye, y, o sea, el personaje que está en ese trance nunca deja de estar consciente. Él siempre sabe lo que pasa, lo que sucede, lo que hay, porque eso es lo que le determina que él mantiene un control, un cierto control, que no va a hacer cosas contra su moralidad o su voluntad. Eso es lo que marca la diferencia. Tú le puedes decir, baila, salta, lo que se pierde, porque la gente, claro, eso es lo más interesante, es que se pierde el sentido del ridículo, siempre y cuando no afecte a tu moralidad, a tu ética. ¿De acuerdo? Como se pierde el sentido del ridículo, hay tantas cosas que dicen, pero hombre, pero ¿cómo es capaz de hacer esto? Sí, se pierde el sentido del ridículo. ¿Pero esto va contra tu moralidad? No, contra la moralidad no. ¿Contra tu ética? No, contra la ética tampoco. Entonces no pasa nada, lo va a hacer. Cuando ves esos videos, dices que, guau, dices, lo logré, porque la risa del perro es una risa que no puede ser aunque él lo diga. Lo hemos discutido, nos llevamos muy bien y lo discutimos, ¿no? Y él se enoja porque a lo mejor se sintió un poco vulnerable, ¿no? Pero decimos, perro, no estás actuando, ves esa risa, es una risa fantástica, es una risa donde estás gozando como en ninguna película de humor en tu vida. ¿Qué dices tú cuando los ves? Cuando viste, a lo mejor con Eugenio sí fue un poco más angustiante la cosa por haberse hecho pipí, pero si ves al perro es fantástico, es un momento icónico de la televisión mexicana. Sí, sí, además yo lo veo y lo veo desde otro punto de vista porque yo veo que saco al individuo, él vive, él siente esa situación, esa emoción que está teniendo porque él es muy emotivo. Y ahora va, y hace lo otro. Y luego digo, cambia, no, no vale para nada, no vale para acá. Entonces empieza a provocarle unos cambios de humor tan increíbles que dice, ¿cómo puede ser tan rápido? Sí, 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 sí. La información que le das, automáticamente él actúa con esa emoción. Por lo tanto, es un cambio tan brusco, tan brusco, que cuando lo hace parece alucinante porque no es. O guau, ¿pero cómo puede pasar de estar enojado a estar feliz y estar feliz de enojado? Sí, de manera inmediata. Eso es lo que hace que estas situaciones sean mucho más increíbles. Así que camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas. Cambio y fuera, camaradas.